El cuadro de la máxima casa de estudios, Ocelotes de Lonach, comenzará la jornada 2 en el segundo lugar de la tabla general, luego del triunfo por dos goles de diferencia en calidad de visitante ante Jaguares de Chiapas, aunque comparte la punta con América, que también ganó por dos de diferencia pero anotó tres tantos. Los universitarios debutaron en la cancha Salvador Cabañas en la capital del estado, teniendo como rival a Jaguares de Chiapas y donde al final de los 90 minutos, el marcador fue de 2-0 a favor de Ocelotes, con goles de Jonathan Camarena y Jonathan Ramón. Este último dijo querer el título de goleo, que ya en una ocasión lo ha ganado. Ahora el conjunto de la Lonach tendrá su primer partido en casa este viernes a las 7 de la noche en el estadio municipal, donde el objetivo será conseguir los tres puntos y seguir en la punta de la tabla general. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. En conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Auditorio Doctor Belisario Domínguez en la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, la Asociación Champaneca de Pescadores Deportivos dio a conocer su calendario de tornados de pesca deportiva recreativa en el estado en este 2017. El presidente de la referida agrupación estatal federada, Gerardo Pensamiento Maldonado, mencionó que los eventos que sobresalen para este calendario son la realización del primer campeonato nacional de especies abiertas, Macavill, Bagre y Tenguayaca, que incluye también el 27 torneo de Macavill a efectuarse del 5 al 7 de mayo en el Cañón del Sumidero. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Jaguárez ha comenzado los trabajos de preparación para su arranque oficial del torneo clausura 2017, en el cual visitarán a los tusos del Pachuca este próximo sábado en punto de las 7-6 en la cancha del Estadio Hidalgo. Al término de las labores, el portero uruguayo Leonardo Burián manifestó que la competencia será complicada, tanto en el interior del plantel como en el fútbol mexicano. Una liga muy competitiva, donde hay muchos jugadores importantes y equipos que pueden dar pelea. Creo que nosotros tenemos que prepararnos bien para también dar pelea. Los jaguars de Chiapas mantendrán sus labores de preparación en la ciudad de Toluca, donde continuarán con su campamento previo y posterior al duelo de la jornada 2 ante Pachuca. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. La Extreme Fight Academy, que dirige el profesor Adán Castillejos Gallegos, comenzará el año con nuevos retos y grandes propósitos, los cuales han comenzado a planificar para continuar con Fortaleciendo a la Escuela. Para este inicio de año, Alberto El Teco Quiñones estará visitando las instalaciones de EFA para poder compartir con los alumnos un poco de sus conocimientos para mejorar sus habilidades en artes marciales. Para TVO Deportes, de Cuarto Poder, Octavio Coello. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.